¡Hey! ¿Qué enemigos? Esto es Conecto Bocat y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien y estén teniendo un pero un excelente día. Mis licenciados, me da mucho gusto volver a saludarlos y volver a verlos. Bueno, ustedes nada más me ven, yo no puedo verlos desafortunadamente, pero de cualquier manera, muchas pero muchas gracias por estar aquí en un nuevo video. Y qué mejor que regresar con un video muy muy especial porque, como lo pudieron leer en el título de este video, nos enviaron peces nuevos y son uno de mis peces favoritos. Así es, mis licenciados, no estamos hablando ni de altos ni de discos, sí, no estamos hablando de peces coridoras. Así es, mis amigos, las coridoras son uno de mis peces favoritos y gracias al buen David, al licenciado David, que me las envió directamente de Colombia. Y créanme que fue una travesía bastante estresante, tanto para mí, pero mucho más para los peces, mis amigos, porque estos peces tuvieron que haber llegado el día viernes, los enviaron el día jueves, no precisamente de Colombia, vienen de Colombia, pero ya habían llegado aquí a México, estaban en Guadalajara, pero se llevaron de Guadalajara para Teocat el jueves y tuvieron que haber llegado el día viernes. Pero desafortunadamente por problemas de logística de la paquetería, porque de hecho el envío era de un día para otro, pues retuvieron el paquete en la Ciudad de México y tardaron bastante en enviarme los peces. De hecho yo pensé que, pues a lo mejor se habían dado cuenta de que me habían enviado peces y lo habían detenido y todo ese tipo de cuestiones, pero nunca me marcaron, así que continué con la esperanza de que los peces iban a llegar. Los peces estuvieron empacados desde el jueves, viernes, sábado, domingo, hasta hoy lunes, que por fin llegó. Créanme que de verdad estaba un poquito ahí agüitado, un poquito ahí preocupante, porque sí tenía muy pocas esperanzas de que los peces llegaran vivos. Mis amigos, pasaron mucho tiempo embolsados y luego que aquí en las Méxicos hizo bastante frío y pues habían jugado dos factores en su contra. El estar mucho tiempo embolsados, que eran seis peces en una bolsa y sobre todo que pues hacía bastante frío. Entonces sí creía que pues desgraciadamente iban a morir o que iban a ir al acuerro de su señor Jesús, pero afortunadamente los peces llegaron sanos y salvos y de hecho aquí va a aparecer un clip de que cuando llegaron los peces cómo los abrimos y de hecho pues yo estaba en el trabajo y así fue como abrimos el paquete. Mis amigos, este es un video muy rapidito, bueno, el video de este video es muy rapidito debido a que nos acaban de enviar todos los peces, esos peces llegan desde Guadalajara, pero desafortunadamente hubo un problema con la paquetería. Esos peces yo creo que van llegando desde el día viernes y pues hoy es lunes, entonces pues ya saben que quisiéramos que no esté pasando en esta cajita, así que vamos a verla brevemente. Como pueden ver, no estamos en la casa, estamos en el trabajo un día iniciados, así que pues nada, vamos a ver cómo están y pues esperemos que esté bien. La verdad que esos peces tuvieron que haber llegado desde el día viernes, pues enviaron de un día para otro, pero hubo un problema en la paquetería y pues se quedaron en la Ciudad de México y no llegaron de Huacán. Pero pues ahorita, aquí de verdad que sí tengo miedo, tengo miedo de que no haya buenos resultados o no haya buenas noticias con esta cajita. Hicemos que todo esté bien. Aquí están. La bolsa viene todavía infladita, viene muy bien empaquetado y... ¡Ufas, mis licenciados! Llegaron todas bien, eh. Todas bien llegaron las escorridoras. Esto es genial, mis amigos. Hay unas que están, mirad, 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 tumbaditas, un poquito estresadas. A ver si se puede sacar la cámara. Hay unas que están como que ya muy estresadas por el viaje. Ahí acaban de ver mejor. Así que, pues nada, vamos a tener que abrirlas o llevarlas a que se liberen dentro de la casa porque, pues sí, ya fue un viaje desde el jueves, viernes, sábado, domingo, hoy lunes, cinco días empolzados y, pues, creo que va bien. Así que, no queda más que darles un poquito más de descanso. Voy a taparlas, pero estoy quedando totalmente oscuro, estaban durmiendo, entonces, no quiero estresarlas más. Así que, voy a apurarme en mi departamento a acomodarlas bien y que todo esté de maravilla. Así que, mis amigos, ahorita nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tal vez existen licenciados nuevos en el canal y no saben más o menos qué es una corredora. Pues, mis amigos, las cuidadas son peces de fondo, son peces de agua dulce y son originales de América del Sur. De hecho, se sabía que en el año 2019, si no mal recuerdo, había 162 especies de corredoras escritas en Fishbase, que es una página donde suben toda la información sobre los peces que hay en la actualidad o los peces que se encuentran registrados. Este tipo de peces son bastante nobles, mis amigos, no son nada agresivos, los parámetros suelen ser un poquito más, con un margen más grande, no son tan estrictos. De hecho, esas corredoras pueden vivir en temperaturas desde los 22 grados Celsius hasta los 26 grados Celsius. De hecho, es por eso que ahorita los tengo a 22 grados Celsius, porque no quiero elevar tanto la temperatura para no acelerar su metabolismo. Así que quiero que tenga una temperatura pues más o menos en el rango de lo normal, en el rango medio, para que pueda vivir cómodamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo recomendable para estos peces es tenerlos en acuarios de no menos de 80 litros, porque son peces que les gusta nadar, a pesar de que la mayor parte del tiempo se la pasan escondidos, porque son peces un poquito nerviosos, así que es recomendable que sus acuarios tengan escondites. Es por eso que en este acuario que ustedes ven aquí en pantalla, pues como pueden ver, hay un gran racimo de plantas, hay algunas rocas para que simule un medio de protección, un medio más seguro para el pez. Esos peces pueden crecer desde los 4 centímetros hasta los 6 centímetros, y si se les tiene un cuidado óptimo, una buena alimentación, unos buenos parámetros, unos buenos cambios de agua, pueden llegar a vivir hasta 8 años. Y como ustedes pueden ver aquí en los clips que están apareciendo en pantalla, son peces que les gusta nadar en cardumen, así que lo recomendable es tenerlos desde 6 peces hasta en adelante. Entre más peces, mucho mejor, porque se sienten más seguros. Además que son peces muy tranquilos, espero que lo están viendo ustedes en el video, yo los combine con peces tetras, los peces tetras igual son peces pequeños, provienen del mismo lugar, por así decirlo, del Amazonas, y sobre todo que conviven bastante bien. Los peces tetras no se meten con las cullidoras y las cullidoras no se meten con los peces tetras. Aunque no solamente se puede combinar con peces tetras, igual puedes combinarlo con peces disco, peces altos, que son los más recomendables, ya si quieres combinar con ciclos americanos como unos Oscars, unos Reynidas, o otro pez grande, no sería nada recomendado porque son peces agresivos y que muy probablemente se los terminen comiendo. La verdad que estas cullidoras, mis licenciados, están espectaculares. Como les comento, son mis peces favoritos y de hecho, ahorita que recuerdo, creo que nunca había tenido esta habilidad de cullidoras. Recuerden que son las cullidoras sarcuatos y creo yo, hasta donde tengo entendido, son un poquito codiciadas en el mercado porque a veces es muy difícil que lleguen aquí a México y cuando llegan pues se acaban muy rápido porque a veces hay muchos fanáticos de estos peces y que nomás están esperando que lleguen y se las llevan. Y ustedes preguntarán, Alberto, ¿dónde es que conseguiste las cullidoras? ¿Cómo te las enviaron? ¿Dónde las puedo comprar? ¿Dónde las puedo obtener? Pobliciados, recuerden que aquella vez que fuimos a Colombia visitamos unas bodegas, pues el buen David es el propietario de una de esas bodegas. Si no mal recuerdo, espero no equivocarme, me comentó que en marzo de este año, o sea, ya el siguiente mes, va a haber una nueva importación de peces. Van a enviar peces de Colombia a México. Así que, si ustedes, si ustedes están interesados en adquirir ejemplares directamente desde fábrica, yo les dejo aquí el número de la empresa Tropical Fish Group, es donde pueden ustedes contactar, pueden comunicarse y pues creo que yo que el costo sería un poquito más accesible si lo compramos aquí directamente en México, ¿vale? Ya es opción de ustedes, yo les paso el contacto y yo creo que si tienes un local de peces, creo que es una muy buena opción. Las redes sociales de Tropical Fish Group van a estar presionando aquí en pantalla o bien estarán en la descripción de este video. Yo sinceramente siempre he tenido problemas cuando me envían peces de otra ciudad y siempre me las envían por ODM o por Estrella Roja y es imposible que las envíen por FedEx o por DHL. Probablemente, a lo mejor en esta ocasión fue la excepción de que eran peces pequeños y se dio la oportunidad de enviarlo por FedEx, pero créanme que me sorprendió mucho que me lo haya enviado por FedEx y sobre todo que a pesar de ese retraso que tuvo la paquetería, pues llegaron intactos los pecesitos y eso fue lo que me llenó de mucha felicidad. Creo que no se los he comentado en el video, mis amigos, pero probablemente ya se dieron cuenta. Efectivamente, este era nuestro exacuario plantado que teníamos. Ya era un acuario bastante viejo que ya tenía más de tres años y el sustrato nutritivo que tenía, pues como todo llegó a su fin. Así que pues decidimos desmontarlo y de hecho pues nada más dejamos ese gran racimo de lechos. No tiene mucho que desmontamos y la cual tendrá como una semana. Lo preparamos especialmente para que llegaran nuestras coridoras, pero pues pueden ver que los lechos están bastante, bastante dañaditos, no están nada sanos y esperemos que ahorita que hay una mejor circulación, hay una mejor corriente y vamos a seguir abonando pues se recuperan los lechos. Lo que sí están súper bien son estas anubias que vemos aquí en pantalla, la anubia de acá, la anubia que se encuentra en la parte de atrás y este diseño que me aventé con troncos y anubias que se vemos aquí justamente en pantalla. De hecho, ya el acuario plantado ya tenía un problema pero una explosión así grandísima de alga filamentosa y de hecho se puede ver aquí en el video ya eran todas esas líneas que vemos ahí flotando en la punta de los lechos, eso es alga filamentosa que creo yo es fácil de erradicar nada más quitarlo manualmente y controlar algunos parámetros. Así que confío que se pueda lograr. Y aquí podemos observar nuestras coñidoras que vean nada más están súper chulas las condenadas de verdad que son unos de mis peces favoritos no me casaré de decirlo que hoy ya lo he dicho más de 20 veces en este video pero créanme que sí estoy bastante contento. En la bolsa donde vinieron las coñidoras se coló un pez sinceramente no sabía qué tipo de pez era aquí van a estar presionando a la pantalla algunas imágenes del pececito y pues lo subía a Facebook que recuerden que tienen que seguirme que me encuentran como Acuario de Tobacá subí un read a Facebook preguntando a licenciados qué tipo de pez era y afortunadamente pudieron ayudarme y lograron identificar el tipo de pez que es un gato Rafaelo pues como son peces que les gusta esconder mucho que les gusta la vegetación probablemente está ahí escondido en toda la maleza de esos helechos pero ya lo vieron ustedes en el clip que les puse en pantalla esperemos que crezcan son peces pasivos comparten algunos parámetros con las coñidoras y con los tetras así que esperemos que se dé bien y que lo logremos crecer porque como les comento si está muy muy pequeñito logra crecer hasta los 11 o 12 centímetros si no mal recuerdo pero pues veremos cómo se desarrollan estas coñidoras como les comento aún les falta un buen por crecer estas pequeñas pero bastante por crecer aquí vemos dos sinceramente ya se había apagado la lámpara pero se las prendí porque aún no he acabado de grabar este video aquí vemos dos y en la parte de acá abajo no sé si se alcanza a distinguir bien por acá abajo están las demás y aquí están nuestros bellos y hermosos tetras que por cierto ahorita vamos a aprovecharle para alimentarlos que le estoy dando este alimento ahí se ve que le estoy dando ese y pues ya cayó el alimento vamos a esperar que coman tanto los tetras como las coñidoras y las dejaremos de cenar bien porque pues creo que a nadie les gusta que los molestemos mientras cenan así que mis coñidoras coman mucho para que estén sanas y fuertes pues mis licenciados hemos llegado al final de este video les agradezco bastante por haberse quedado recuerden que si ustedes quieren adquirir ejemplares directamente de Colombia que se los traigan pues ahí están los números en pantalla o en la descripción de este video comuníquense con el buen David con Tropical Fish Group ellos les darán todas las atenciones recuerden que manejan más peces amazónicos peces colombianos y seguramente pues encontrarán una buena opción de cualquier manera cualquier duda pregunta o si tienen algunas observaciones o algunas sugerencias para cuidar muy bien a mis coñidoras dejen en los comentarios que se los agradeceré bastante mi licenciado de verdad que estoy muy emocionado como les comentaba son peces de cardumen mi intención es comprar más coñidoras al cuatus para tener un buen cardumen con unas 20 o 30 coñidoras y creo que se vería espectacular y pues nada mis amigos ya se lo saben ya se las hay pres recuerden suscribirse activar la campaña de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subamos un nuevo video recuerden visitarnos en nuestras redes sociales como es el Instagram lo que era Twitter ahora es X y Facebook que nos encuentran como Aquarius de Tobacán gracias por el apoyo hoy es un nuevo año ya se que me tomé algunas vacaciones pero ya estaremos subiendo videos más constantes pero de cualquier manera las redes sociales donde estoy más activo es en Instagram y en Facebook vayan a seguirme cualquier duda o pregunta mándame un mensajito a ver si tardan un poquito a responder porque son bastantes mensajes pero créanme que estoy muy atento para que no quede ninguna respuesta sin para que no quede ninguna pregunta sin respuesta así que amigos les recuerdo mi nombre mi nombre es Alberto eso fue la comunidad de Acuerteboca y nos veremos en un próximo video comandantes cuídense y hasta la próxima bye 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 bye